Ante la declaración del COVID-19 como pandemia, el secretario de Turismo Miguel Torruco Márquez anunció que la edición 45 del Tianguis Turístico a celebrarse en Mérida, Yucatán, queda suspendida a fin de contribuir a la prevención y regulación sanitaria y ponderando la salud y bienestar del pueblo de México. En conferencia de prensa anunció que la edición 45 del Tianguis, que debería realizarse del 22 al 25 de marzo, no se cancela, se pospone para el 19 y hasta el 22 de septiembre. Acompañado del gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, Torruco Márquez dijo que hasta el momento las cifras que tenían registradas para el Tianguis son 1.351 compradores, 815 nacionales y 536 internacionales. Agregó que se cuenta con 762 empresas compradoras, de las cuales 385 son nacionales y 377 internacionales. Hasta el momento y previo a la declaratoria de pandemia habían confirmado 46 países, incluido en México, y 32 entidades federativas, apuntó. Para esta edición también tienen registradas 3.500 expositores, 905 empresas nacionales con 592 suites de negocios. Las cifras concretadas ascienden a 64.178 con una cifra estimada de visitantes de 9.000 personas.